Muy buenas a todos desde HavnubisGamer Eduardo Nos encontramos en un nuevo video del Total War Warhammer Vamos a comenzar con la campaña de los elfos silvanos En dificultad, dificil Luego nos conectamos Y se desconectaba la partida constantemente No se porque iba Era como... Por ultimo tu, pero bueno, lo he dicho al revés Y nada, no se porque te tardaron tanto encargar esto Vamos a empezar construyendo Antes de nada, vamos a meter el jarrito aquí, que es tan negativo Vamos a empezar construyendo Vale, esto es para... Vale, arqueros Que los arqueros, obviamente En este... En esta facción es lo más importante Así que... Vale, vamos a ver que investigamos Vale, se lo ponemos esto Salvación especial 10% en batallas de bosques, vale Y liderazgo, perdón Más 5 en batallas de bosques, vale Todos sabemos que los elfos silvanos tienen bonificaciones en los bosques Pero para ello tenemos que... Eh... Eh... Investigarlas, básicamente Al principio de la campaña, digo yo Eh... ¿Urirse la guerra contra quién? No, vamos a... No, y tampoco voy a pagar Vale, rechazan mi pacto A ver esto si quieren pacto de negresión Lo rechazan también Pues nada Que por aquí... Vale, nada Eh... No hay mucho más, simplemente Bueno, enseñamos esto Que esto solo puedo desbloquearlo Cuando creo unos edificios especiales Que ya veremos en capítulos Más adelante Y... Vamos a pasar de página No puedo hacer mucho más Así que... Nada A ver qué pasa Porque... Generalmente Con los elfos silvanos No suele haber muchos problemas Entre los propios elfos silvanos Aquí... Bueno, este no sé... Este es el fosilvano No, no Este es párrao Como se llamaba tú Es que no me acuerdo de los nombres Párrao, vale Por aquí hay otro elfos silvano Me parece Eh... Nos llevamos normal Mejorando, vale Vale, es mi turno Eh... Vamos a... Mejorar... Vamos a... Perdona, a reclutar Arqueros Aunque ya tengo bastantes Aún así vamos a reclutar Tres arqueros Y... Tres guardianes eternas Eternos, perdón Tenemos aquí un... Vale La mujer esta Que no sé cómo se llama Dodan Que es una especialista de proyectiles Y como digo No tenemos mucho más que hacer al principio Eh... Podríamos atacar Estamos en guerra con alguien No sé si estamos en guerra con alguien Sí Vale Estamos contra el carcasón Que está justo debajo de nosotros Y contra los hombres bestia Lógicamente Somos... Archienemigos Eh... No creo que podamos pedir tratado de paz tan pronto Eso sí A lo mejor si atacamos ahora Aunque es muy, muy, muy pronto Vamos a pasar para reclutar las tropas A ver que... Si hay algún movimiento por aquí cerca O pasa algo No parece Vamos a esperar a que... Se reclute la siguiente tanda de tropas Que es la última Esto no puedo mejorar Necesito 5 de ámbar Y esto necesitaba... A ver... Vale Necesito... Eh... Excedente de población Que nos... Viene... Nos faltan 3 turnos Vale En 3 turnos podemos mejorar la ciudad Otro nivel más Otro nivel más Para poder... Eh... Mejorar los edificios que ya están Y poder... Abrir otro... Slot Más de construcción Así que vamos a bajar No sé si vamos a bajar O vamos a ir a por... A por estos de aquí No sé a por quién ir primero Vale, tenemos... Estamos en... En negativo Es que ir a por carcasón tan pronto A lo mejor es un poco movida, ¿no? Pero vamos a ver que... Si tienen algo en el edificio Vale, si tienen... Uy... Tienen un ejército bueno, eh Vale Vamos a volver Vamos a ir a por... Karak... Bufdar Ostras... También tiene un ejército bastante grande, eh Tecnología investigada Vamos a investigar más A ver, ingreso Vale, eso me interesa bastante Y coste de reclutamiento Menos 5 las driadas Y bonificación de cargamuno Primero vamos a por el... A por... La construcción Para que nos cueste menos No, construcción no es, perdón, eh Ingreso de todos los edificios Que nos va a venir muy bien El siguiente turno Vamos a pasar ya el turno rápido Vamos a ver... Los primeros 10-15 turnos van a ser muy rápidos Como veis ya podemos mejorar la ciudad La ciudad Al siguiente nivel Así que vamos a hacerlo ahora mismo Vale Y... Los señores de Amazam Se arrancan a cierto tiempo Para discutir y terminar el futuro de los... Asray Sus palabras Una vez terminado el debate Son proclamadas por los bosques Y puestas en práctica de inmediato En este momento han decidido Que son necesarios más fondos Y desea que le propone... Vale Vale, me han dado pasta, creo Vale Vamos a darle aquí Y vamos a ir a por estos Hostia, es que tienen un ejército muy grande, eh Vamos a ver la... Diplomacia como la tenemos A ver Eh... Pacto de una agresión A lo mejor lo aceptan Vale, lo aceptan Perfecto Pacto de una agresión Lo aceptan Y... Pacto de una agresión Vale, este me lo rechaza Que es... Uydrioth Que es el que está aquí de enfrente, ¿no? Vale, sí Vale, muy bien Pues... Vamos a pasar otro turno más aquí Vamos a pasar dos turnos más dentro de la ciudad Y vamos a atacar... A ver, un momento No sé si atacar Karakudfar O ir directamente a la montaña esta Que esta es... Estratégicamente es una montaña muy, muy, muy interesante Para quedarnos ahí A sentarnos crear ciudades O sea... Destruirlas y crear las nuestras, básicamente O quedarnos directamente estas sin destruirlas, vamos Pero... Vale, mira, está aquí en los otros elfos No los veía, vale Eh... Lo dicho, vamos a pasar otro turno Y ya nos vamos para... Mira, está más el... El agente de los... Enanos aquí atacando la... La ciudad A ver... Mira, vamos a poner... Tenemos que poner algo de economía Porque si no estamos bastante... Bastante... Perjudicados Y... Vamos a poner... Esto de aquí Y ya no tenemos nada más Y... No puedo reclutar nada, verdad Vamos a hacer... Esto de aquí Vamos aquí Vale Tengo que ver... Si estos son compañeros Ahora mismo están... Están... Mal con nosotros O sea, mal entre comillas Me refiero... Tenemos... Una relación poco amistosa Está mejorando Pero... Por ahora no lo suficiente No somos lo suficientemente amigos Como para que no haya pacto de agresión Ni como para mandarle ya Menos todavía... Eh... Tratado de paz Y me dan 400 Pues me parece perfecto Porque además con Carcassonne No quiero entrar en guerra Ahora... Eso va a ser más para... Más adelante Y... Vamos a... Y... A ver... Es que estos tendrán mazo de arqueros ¿Verdad? Y caballería... Ufff... A ver... Vale... Vamos a hacer... Una cosa... A ver... Leches... Me puedo meter... Llego aquí... Eh... Vale... Vale... ¿Estos son enanos? Sí, son enanos... Me cago en la leche... Pensaba que eran... Ah... Por favor... ¿Cómo he podido pensar que no eran enanos, tío? Bueno... Los ataco igual... Me da igual... Los enanos también van a caer... Tarde o temprano me va a quedar... Voy a atacar... Voy a... Al final... Muy a la larga... Voy a ir a por todos... O sea... Quiero conquistar todo el extra... No sé que tenga algún aliado... Diga... Venga... Le dejo vivir porque me apetece... Eh... Derroto en combate a la fuerza enemiga de... A la fuerza enemiga de Witherlord... Que son estos... Vale... A ver... Vamos a ver una cosa... Tratado comercial... A lo mejor... Vale... Nada... Vamos a cambiar... Uy... Estos... Eh... ¿Qué quieren? Declaramos la guerra... Venga... Y vamos a... Simularla... Mira lo que tiene... No tiene nada... O venga... Vamos... Vamos a lucharla... Que es la primera batalla de la campaña... Aunque sea una... Basura... Porque... Mira lo que tiene... No tiene nada... Vamos a... A lucharla... Ya que es la primera batalla... Vamos a... A darles tras tras a los enanos... Sé que no ha sido... Una de las mejores... Y... Y... Lo dicho... Estoy atacando... No con mucha confianza... Porque se... Eh... Pero da igual... No pasa nada... Vamos a meter un momento... A estos en los laterales... Eh... A ver... Vale... Vamos a quitar... Bueno... Es un árbol... Pensaba que era una piedra... No sé por qué pensaba eso... Eh... A ver... Vamos a... A ver... Vamos a poner esto aquí... Ay... La leche... Vamos a ver... Bueno... Vamos a empezar ya... Vamos... Vamos a ver... Venga... Vamos para allá... Tienen arqueros... Que tienen... 160 de alcance... ¿Los mismo cuánto tienen? 170... 180... Y 170... Vale... Tengo más alcance que ellos... Así que eso es buena señal... A ver... ¿Dónde está su alcance? Vale... Más o menos... Incluso puedo avanzar un poquito más... Vale... Vale... Vamos a poner esto por aquí... Esto por aquí... Y esto por aquí... Vale... Esto lo he quitado... No sé por qué... Vale... A ver... A ver... Este cuando entro... Disparo directamente a... Vamos a disparar también a este... Vale... Siguen avanzando los enanos... Tengo esto... Creo que no va a llegar... Y el hombre... La mujer está... No tiene nada todavía... Vamos a disparar a estos... A ver qué pasa... A ver... Necesito que... Focuseis a sus arqueros... Vamos a ver... No... ¿Qué haces? Vale... Avanzamos con estos... Uepa... Estos no... Vale... Vamos a atacar directamente a este... Y ya está... A ver... Vamos a disparar al general... Y ya está... No... No... Vamos a ver... No... Eh... Activar modo guardia... Vale... Ahora vamos a dejar esto disparando... Hacemos esto... Y vamos a dejar que... Disparen estos... Que paren de disparar... Mejor dicho... Vale... Sacamos a estos... Metemos a estos aquí... Y nos llevamos a estos... Eh... Eh... Que ataquen... Que ataquen... Vamos, vamos, vamos... Que esto ya está... O sea... Ya sabéis que esto no es nada... Esta batalla es más... Es más... Introducción del canal... Que otra cosa... Y ya hemos acabado... Vale... De todas formas... Bueno... Es una serie... Mueren igualmente... Acabamos la batalla, chicos... Ha sido... Nah... Una tontería... Hemos perdido 20 hombres... Que ha sido... Más que nada... Por los arqueros... Bueno... Pues no... Mira... Fíjate... Los arqueros... Son los únicos... Que me han quitado... Una baja simplemente... Entre los dos... O sea... Ha sido cuerpo a cuerpo... Así que nada... Chicos... Primera victoria... Eh... Vamos a... Arrasar... Uf... Me da mucha pasta... Lo vamos a arrasar, eh... Vamos a ver... Vamos a ver... Cuanto me cuesta ahora... Volver a construirlo... A ver... Vamos a poner... Tiempo de recarga reducido... Munición... Velocidad... Que dispare rápido... Y a esta... La vamos a poner... Vale... Esta... Este ataque me gusta... Vale... No podemos... Uf... Colonizar 4000... Bueno... Lo vamos a dejar aquí... Ya lo... Lo conquistaremos más adelante... Vamos a atacar también a... Uf... Atacar a los bienes forenses... Esto de garra... Vale... Por ahora no vamos a atacar a nadie más... Pero... Vamos a crear esto... Que es... Eh... Para el... Para el este... Lo diré... El orden público... Que lo tenemos... Un poco mal... Tenemos en menos 6... Y... Volvemos hacia aquí... No sé si podremos volver... No podemos volver... Así que pasamos turno ya... Eh... A ver... A ver si pasa algo... Tenemos desgaste... Me parece... O es... No... Es el... El orco creo... Vale... He conquistado la ciudad el orco... Y tengo desgaste... No... Yo no tengo desgaste... Vale... Nos vamos a bajar aquí... Vale... Hemos construido esto... Ya se baja a menos 4 solo... En el siguiente turno me meto yo... Se quedará 4 la... El orden público... Aún así... Vamos a ver... Mira... Reinos bretonianos... Más 40 con los reinos bretonianos... Eh... Emboscadas... A ver... Vale... O sea... Todo lo de... Eh... Vale... A ver... Reinos fronterizos... Orden público... Pieles verdes... Esos son las que no me interesa... Enanos... Esto me interesa... Reinos fronterizos y enanos... Me interesa bastante la verdad... Así que... Vamos a ver la diplomacia como está... Eh... Me querrá hacer un acuerdo comercial ya... Vale... Quiere hacer el acuerdo comercial... Estos tíos no sé qué querrán con su vida... No sé qué les pasa... Vale... Está mejorando... Pero está... Vale... Está mucho menos que el resto... Vale... 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 Eh... ¿Los enanos dónde estaban? Aquí... Nada... No quiere nada... Estos son... Bueno... No son muy fuertes tampoco... Pero bueno... Siempre pueden... Crecer bastante... Como va a ser... Lo normal a la larga... Eh... Mis enemigos serán muy fuertes... Y no sé por qué tienen desgaste... Cuando están en su propia ciudad... Pero bueno... Y es difícil... O sea... En teoría no deberían tener... Orden público... No... O... Orden público... Vamos a ver... El orden público lo consigo yo metiendo ahora esto... Y vamos a mejorar... Eh... Los arqueros... Eh... Pues fíjate... Que no voy a mejorar los arqueros... Quiero traer a las bailarinas... Antes que... Que los arqueros buenos... Es una tontería... Lo sé... Porque los arqueros es el fuerte de... De este ejército... Pero es que los... Los hombres estos... Los guardia de ternas me gustan... Me gustan más... Eh... Perdón... Las bailarinas... A ver... No se puede abrir... Vale... Tengo que mirarlo aquí... Eh... Me gusta... La guardia de ternas con escudos me gusta... Es... Me gusta mucho más que esta... Obviamente no... Porque tiene escudos y es para... 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 Para parar proyectiles... Perdón que no sé hablar... Pero para esto... Necesito construir... Eh... La forja de los asari... Que es esto de aquí... Vale... Entonces... Eso me va a llevar... Mucho más tiempo todavía... Así que mientras... Podemos reclutar las bailarinas... Sé que... A corto plazo no voy a poder... Porque... No voy a tener mucha pasta... Ahora mismo... Necesito ahorrar un poco... Para mejorar los edificios de... Economía y tal... Mira... Me ha subido de nivel... Vamos a ver... Eh... Le vamos a meter... Daño de proyectiles... Y vamos a ir a por... A por... No... A por esto no... Hay la leche... Diplomacia... Vale... Eh... Carcassón... Vale... Nadie quiere pacto de una agresión conmigo... Eh... Me voy a tirar... Un par de... A ver... De turnos... A ver un momento... Ataques mágicos... Vale... Y ataques venenosos... Vale... Uh... Esto... Uh... No me acordaba que quitaba tanto esto... Vamos a añadir otro... Y... En principio... Eh... Vale... Vale... Vamos a pasar de turno... Vamos a pasar aquí unos turnos... Vale... No voy a cortarlo... Porque creo que es interesante... Que veáis lo que hago yo... Al principio de los turnos... Al principio de una campaña normal... No hubiese atacado a esta ciudad... Ya os lo digo... Vale... Eh... Quería atacarla... Porque creo que es... Eh... Uh... Esto está en desgaste... ¿Por qué? Pues vamos a ir a por ellos... Había otro jarete por aquí... No sé dónde está... Vale... Vamos a... Podemos traer... Una bailarina... Vale... Estas tampoco puedo... Vale... Podemos traer una bailarina... Pero es que... Voy a traer otro arquero... Sé que es una sobrada... Pero voy a traer otro arquero... Y puedo traer otra bailarina... Lo que pasa es que a lo mejor... 700... 200... Bueno... Sí me da... Me da... Me refiero que... Los ingresos previstos... No... En teoría no me tienen que... A no ser que... Haya puesto algún edificio a construir... Que me parece que no... O algo... Que me quite más ingresos... En plan algún... Alguna anotación que salga ahora... Y diga... Pues este turno... Te vas a quitar no sé cuántos... Vale... Eh... Mira... Aquí está el otro ejército... De todas formas... Si ataco en el siguiente turno... Que me voy a acercar aquí ya directamente... Eh... Puedo hacer mucho daño... Vamos a... Poner otro de estos... Porque este ejército... Tiene solo el general... Y una unidad creo... Y este está... Eh... Con mucho desgaste... O sea... Vamos a esperar... Porque si siguen con desgaste... Esperamos dos turnos o algo de eso... Una batalla elimina... A un señor que sea enemigo de... Ah... Que sea enemigo... Hombre es bestia... Vale... Eh... Derrota una fuerza... Vale... Mirad... O sea... Tiene casi... Lo que pasa es que no todos están sufriendo desgaste... No entiendo por qué... Ah bueno... Es que esto está en interrogación... Vale... O sea... Este estará... Todos estos estarán igual que este... Seguramente... Si me espero otro turno más... Eh... Están con mucho desgaste... Tienen un ejército igual de grande que el mío... Pero tienen aquí tres unidades más... Que encima son generales... Así que vamos a esperar aquí un par de turnos... Esperemos que no pase nada... Que ataquen los enanos... Mira los... Joder... Justo lo digo tío... Justo lo hacen tío... Ah... Y estos también están sufriendo desgaste... No entiendo por qué... Porque están... Mira estos... Vale... Estos se los voy a atacar yo ahora mismo... Declaramos la guerra... No tengo aliados... Así que no... Obviamente no va a entrar ningún aliado... No... No me lo puedo creer... O sea... Mirad el movimiento que tiene... Ah... No me lo puedo creer tío... Vale... Estos bretonianos más 40 de diplomacia... Posibilidad de escapar a las raíces... Posibilidad de éxitos... De las acciones de un enemigo menos 5%... Vale... Es decir... Con carcasona ahora... Miradlo... Tenemos que estar mejorando muchísimo... Pero muchísimo... O sea... En el siguiente turno vamos a poder hacer... El pacto de navegación seguramente... Necesito ahorrar... 2500... Que me va a costar mucho... Porque solo tengo 200 de ingresos... Y estos... Fijaos... Fijaos como están... Que están perdiendo muchísimo... No... Están recuperando... Antes tenía menos... Yo creo que tenía 50 y pico... Bueno... Lo dicho... Vamos a reclutar rango... Eh... Las triades... Y... No puedo atacar... Así que pasamos turno... El siguiente voy a bajar aquí... Para atacar a... Vale... Ya no puedo... Están los enanos... Estoy por atacar a... Grimhold... Puede ser una buena... ¿Qué ha hecho? No, no ha hecho nada, ¿no? Vale... Eh... Uf... Nada... No quiero... No quiero corrupción del caos... Ahora mismo... Vale... Bajamos por aquí... Vamos a ayudar al enano... Que yo creo que va a necesitar nuestra... Bueno... No creo que necesite nuestra ayuda realmente... Pero vamos a bajar igualmente a ayudar... Y se acaba de cargar... La ciudad del enano... Así que... Nosotros ya no tenemos que pirar... Porque no le voy a quitar la ciudad del enano... Si la deja... La conquisto... Pero no... Sería muy estúpido dejar la ciudad... La verdad... Se ha quitado... Eh... Eh... La ha dejado... La ha dejado... ¿Por qué la deja? Bueno... Pues nada... No voy a sellar a la ciudad... Porque me da mucha pereza sellar ahora mismo... Y encima mirad lo que tienen... Vamos a saquear... A sembrar, perdón... Y nos quedamos con esto... Y encima conseguimos ámbar... Estoy dentro de la ciudad, ¿verdad? A ver... Vale... Vamos a poner... Ingresos... Guarnición no... Eh... Crecimiento... Vamos a poner ingresos... Que me viene bien ahora... Y vamos a mejorar... Y los daños de proyectiles de mi general... Vamos a pasar turno... Pero... Me voy... No me puedo ir... No lo puedo adoptar... Vale... Eh... No tengo para moverme... Vale... Vale... Es verdad... Me lo he gastado con la batalla... Vale... El capítulo durará entre 30 a 40 minutos... No quiero que tampoco sean de una hora... Tampoco quiero que sea de 20... Porque al principio no se hace mucho... Y... ¿El enano ha bajado? ¿O es este de aquí? Creo que ha bajado... El que ha bajado es... No, no... Sí, ha bajado... Ha bajado... Vale... Vamos a meternos ya... Aquí en nuestra ciudad... Y... Vale... Hemos ganado pasta... Vale... Y... Pasamos... Turno, ¿no? Vamos a pasar turno... Espera... Una pregunta... A ver... ¿Cuánto es? Vale... Es 1, 2 y 3... Vale... Me falta 2 de... 2 de excedente... Vale... No, me faltan 2 de excedente... O me pide 2... Tengo que mirar eso... Porque nunca me acuerdo... A ver... Vamos a ver... No pasa nada... Vale, vale, vale... 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 Metemos esto... Ahora si reclutamos... Están así... Vamos a hacer una cosa... Va a parecer una tontería muy grande... Y puede que lo sea... Pero vamos a hacer esto... Para que tenga... La experiencia esta... Eh... Quería ver... Coste en excedente... Vale... Me piden 2... Vale... Tengo 1... Vale... O sea... En 2 turnos puedo volver a mejorarlo... Porque... Me pide 1 de ámbar... Vale... Perfecto... Vamos a meter el... Ay... Mierda... Eh... Vamos a meter primero el hombre este aquí... Y ahora... Hacemos esto... Vale... Así sube otra vez el orden público... Que es lo que necesito ahora mismo... Eh... Ice... Podría haber pedido el pacto de una agresión ya con Carcassonne... Mira... Me lo va a pedir ya él... Pacto de una agresión y me paga 200... Perfecto... No iba a pedirle dinero sinceramente... Pero... Me parece genial que me pague... Vale... Aquí ha pasado algo me parece... Vamos a mirar ahora... No... No ha pasado nada... Por aquí no está pasando nada... Yo creo que ya con... Con estos de aquí... No... Subiendo ni bajando... Eh... Vale... Vamos a meterle... Velocidad... Por si en algún momento tiene que escapar del campo de batalla... O lo que sea... Y vamos a hacer... Es que... Iría a hacer lo mismo que está haciendo este... Pero no quiero bajar tan... No quiero ir tan abajo... Quiero ir al norte... Y quiero ir a por... A por estos... Básicamente... Me voy a meter... Aquí... Uf... Tienen... Uh... Les están asediando... Whistland... A ver... Yo con Whistland... ¿Cómo me llevo? Vale... Me llevo mal... Vale... Eh... Vale... Pues voy a pasar... Bueno... Es que está aquí Whistland... No quiero que me ataque... Bueno... Me voy a subir aquí... Y voy a empezar a vaciar un poco esta zona... A ver que... Le voy a decir que es lo que hay... Pero sé que hay dos ciudades... O sea... Eh... Dos o tres... Ahí está aquí... Una en la esquina me parece... Y ya está creo... Daño de proyectiles más diez... Reducción del caos... Pues me parece que reducción del caos no tengo... Así que... O sea... No tengo... No tengo, ¿no? No... Vale... Pues lo he dicho... Vamos a subir aquí... En serio no puedo subir... O sea... Antes he subido, ¿no? Desde... Mira aquí... Puedo subir aquí... A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Qué puedo, eh? A ver... Ah... Ahí puedo, vale... Vale... Pues... Vale... Esto se ha acabado de investigar... Vamos a poner... Eh... Vamos a poner... A ver... Por ahí... Vamos a pasar turno... Y a lo mejor un pacto... O sea, un pacto de negresión... Un acuerdo comercial con Carcassonne... Podría... Podría salir ahora... Porque con los puntos todos estos... Que esa... Hombres bestia destruidos... Bueno, ya volverán a aparecer... Como lo hacen siempre... Eh... Con Carcassonne... A ver... Eh... Alianza... Vale, no podemos hacer... No, no podemos hacer... Comercio... No podemos comerciar entre nosotros... No entiendo esto... Es que a nadie les pasa, tío... Porque es que les voy a acabar atacando... Al final, ¿sabes? Vale... Vamos a ir en el modo... Túnel... Uh... Que no se lo han cargado... Espérate... Dios... Tenía que haberlo mirado antes de moverme, tío... Bueno, yo estoy en guerra con nuestra de estos... Vamos a ir a por estos... Y ya podemos... Me parece que en este turno... Mejorar la ciudad... Así que la vamos a mejorar... Por si... Porque nos da... Nos da muchas cosas la mejora... O sea, obviamente... Siempre que se pueda mejorar... Hay que mejorarla... Y en este caso... Lo que me da... Es... Eh... Uh... No puedo... Espérate... Tengo que pagar 3.000... Eh... Iba a decir algo... Eh... Sí, guarnición... Que lo que me da es guarnición... Que es lo que más me importa ahora mismo... A ver... ¿Qué hago? ¿Ataco a esta ciudad? No... Vamos a bajar aquí... Tiene un ejército... Va... Un ejército de mierda... Vale... Pues vamos a... Pasar... Turno... En 2 turnos... Creo... 4... No... En 3 turnos puedo mejorar la ciudad... Ningún aliado ha elegido embocarse... ¿Quién me ha atacado? ¿Y estos dónde están? ¿Por qué me sale... No me sale dónde está? Si yo no los veo, ¿no? Bueno, da igual... Ahora me iré al mapa un momento... A ver quién es... Pero me parece que yo todavía no los he visto... Tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Eh... Enanos... A ver... Diplomacia... Estoy en guerra contra... Vale... Estos... Vale... No... No los... No sé dónde están estos todavía... Pues nada... Vamos a atacar la ciudad... Otra ciudad para nosotros... Vamos... Vale... Tenemos que construir... Un turno... Vale... Un turno... Vamos a... Continuar asedio... Y... Vamos a... Pasar turno... No... Espérate... Vamos a mirar si podemos... Hacer... Vale... Nada... No sé qué va a decir... Me va a decir... Mejorar la ciudad... Pero sé que no puedo mejorarla todavía... Hasta 3000 no puedo... A lo mejor el siguiente turno no puedo... Porque gano 400 y pico... Y eran 2600 lo que tengo... Los 2600 y pico... Me parece... Vale... Ya podría mejorarla... Vamos a atacar igualmente la ciudad... La vamos a simular... Es que las... Asedios... Y encima tan... Tan... Uff... No... Vamos a sembrar... Necesito... Ámbar... Mucho ámbar... Eh... Vale... Vamos a darle aquí... A potencia... Vamos a construir aquí... Eh... Guarnición... Y vamos a ver... Que ya puedo construir esto... Vamos a construirlo... Y... Vamos a esperar que se construya esto... Para irnos para abajo... A mi ciudad... Que va a entrar ya en... En orden público negativo... Y no queremos eso... Vamos... No quiero yo eso... Y quiero chicos... Una cosa... Avisaros... Los que os habéis quedado hasta... Hasta esta parte del... Nariz rota... Vale... Los que os habéis quedado hasta aquí... Eh... Que vosotros seáis partícipes de esta campaña... Es decir... Lo que quiero es que... Vosotros me digáis... Que queréis que haga... Y... Ir poniéndome en los comentarios... Y si... Puedo hacerlo... Si es algo que se puede hacer... Llegar a hacer... Vamos... Eh... Como por ejemplo... Me quieres decir... Vete a... Mejor a por los enanos... Vete a por los... No sé qué... Pues yo voy... A por... Los que me digáis... Si veo que puedo hacerlo... ¿Vale? Siempre dentro de algún orden... ¿Sabes? Pero... Quiero que vosotros seáis muy partícipes de esta campaña... Lo tenía que haber dicho al principio... Se me ha olvidado decirlo... Pero bueno... Lo digo ahora... Porque vamos a ir terminando la campaña en breves... Voy a meter aquí la... El ejército... Vamos a mejorar a esta mujer... Y vamos a dar más velocidad... Vamos a meter... A este pavo aquí... Donde era el roble eterno... Y vamos a ver... Rango del héroe... A ver... Un momento... Fuerza de arma... Las unidades de infantería... Uh... Esto me ha rentado muchísimo... Vale... Y... Este a lo mejor está empeorando... No... Este... Vale... No... Vale... Perfecto... A ver... Este sigue igual... Neutral... No... Incluso ha bajado un punto... Porque tenemos gran poder... Pero en realidad ellos son más poderosos... Según lo que pone ahí... Y vamos a pasar el siguiente turno... A ver si pasa algo interesante... Si no nos metemos ya en el... Mirad... Es que ya estoy en negativo... Necesito pasar aquí un rato... Un par de turnos... Ahorrar y mejorar el edificio que me da... Orden público... Vale... El caos se mueve... Vale... Y... A ver... Me voy a meter... No llego todavía... Bueno... Vamos a construir... Más economía... Uh... Ingresos 800... Vale... Eso ya lo tengo... Vamos a poner... Poner la muralla... Esto me daba una muralla... Me parece... Si no me equivoco... Defensa cuerpo... Ejércitos munición... Al sufrir un asedio... Vale... Esto me da un ejército... O sea... Una muralla... Perdón... Guardia eterna... A ver... Uf... Los... Vamos a poner primero... Esto... Aunque ahora mismo... No me rentaría mucho... No me renta mucho ponerlo en realidad... Pero lo vamos a poner igualmente... Porque si acaso... En algún momento... Viene alguna... Un... Ejército en plan despistado... Y nos ataca en plan de... Venga... Te ataco y ya está... ¿Sabes? Pues... Tenemos por lo menos... Me parece que hasta la última parte del edificio... No tenemos murallas como tal... Pero sí que nos da... Guarnición por lo menos... Y... Vamos a pasar de turno chicos... Y si no pasa nada de importante... Vamos a dejar aquí el capítulo... Como he dicho... Quiero que me pongáis en los comentarios chicos... Que queréis que haga en el siguiente... O en los siguientes capítulos... Hacia que lado queréis que tire... De... Del mapa... El este... El oeste... Norte-sur... Eh... Porque... Quiero que como digo... Que seáis parte de la campaña... Quiero que... Vosotros... Eh... Seáis los que decidáis... Como he dicho antes... Con algo lógico... Eh... Hacia donde tirar la campaña... Decidme con quien queréis que me enemiste... Con quien queréis que entre... Vamos en... Con quien queréis que entre en guerra... Con quien queréis que me... Que me alíe... Y ponedme en los comentarios chicos... Porque los voy a leer... Los voy a contestar... Y si veo que se puede hacer... Lo voy a hacer... ¿Vale? Así que nada chicos... Lo vamos a dejar por aquí... Espero que os haya gustado... Esta parte... Este primer capítulo de la serie... Con los elfos silvanos... Eh... Si es así... Marita arriba... Like... Suscribiros al canal... Compartidlo con vuestros amigos... Con los que les gusta el Total War... Y con los que les gusta el Warhammer... Y nos vemos... En otro vídeo... Adiós...